Un MOBA que tiene muy buena pinta, que vamos a poder jugar gratis, inspirado en juegos como World of Warcraft, Diablo, incluso el equipo que está detrás se conoció jugando estos juegos y que en muy poquitos días, pero muy poquitos días, quiero hacer una aclaración rápida pero muy muy importante, este video yo lo tenía preparado hace un tiempo atrás que es cuando iba a salir el juego, después frenaron la fecha, frenaron el lanzamiento para poder hacer unos ajustes y por eso decidí no publicarlo con lo cual vas a encontrar que por ahí menciono fechas o hablo de que faltan poquitos días, pero no, olvídate, el juego ya está disponible ya podés ir a descargarlo, jugarlo gratis, probarlo, incluso voy a ir metiendo imágenes como esta, donde ves que lo estoy jugando en stream lo estuvimos jugando el otro día en stream con la comunidad, si todavía no te diste una vuelta por mis streams, no sé qué estás esperando veníte, te invito a ser parte de mi comunidad, incluso unirte a mi Discord, si querés que juguemos, probemos Metalords no tengo ningún problema, me escribís por Discord, coordinamos, lo probamos o lo hacemos en stream ahora sí, seguimos con el video original que en cuanto a análisis de proyecto no ha cambiado nada sale el alfa público, gratuito, podemos probarlo sin invertir ni un centavo quedate que te cuento todo sobre Metalords y acá está gente, Metalords, la web oficial, un juego que va a mezclar cosas de BattleRide, LOL, Dota y que bueno, la verdad, tiene muy buena pinta, sale en muy poquitos días vamos a poder jugar de manera totalmente gratuita, si no queremos invertir, si no queremos gastar dinero podemos probar el juego sin problemas acá podemos ver que vamos a tener obviamente distintas clases de guerreros algo clásico en este tipo de juegos, vamos a poder elegir el que más nos guste el que más se adapte a nuestra estrategia, a nuestro gusto personal vamos a poder ir subiendo los niveles, obviamente la verdad, tiene muy muy buena pinta, es un juego de NFTs es un juego donde nosotros vamos a poder después comerciar, intercambiar, comprar, vender en un marketplace ahora les cuento todo, pero vean la pinta que tiene, la verdad, promete pero lo que más más me gusta a mí es eso de poder probarlo gratis poder probarlo sin necesidad de tener que, antes de tiempo, antes de ni siquiera conocer el juego tener que estar obligados a comprar eso creo que es clave en todos estos proyectos y algo que también me atrae, también me gusta es que el primer modo de juego va a ser un PvP o sea que ya vamos a poder directamente ir a combatir entre nosotros ir a jugar contra otras personas no es que arrancan con un PvE no, directamente PvP después vamos a tener PvE también, modo historia eso también va a estar y otra de las cosas que vamos a tener es clanes vamos a poder jugar en equipo con amigos sin ningún problema entiendan que esto es recién el lanzamiento del alfa seguramente puede haber bugs está buenísimo cuando es así que probamos un juego dar feedback a los desarrolladores meternos en el Discord seguirlos en las redes, en Twitter y decirles qué cosas, qué nos parece qué nos gusta, qué no que si encontramos una falla, reportarla eso ayuda muchísimo a que después puedan sacar antes de tiempo o cuanto antes y de la mejor manera posible el juego final en la descripción de este video yo les voy a dejar la web oficial metalords.com van a ver que tiene muy buena pinta vayan y lean en detalle el whitepaper para entender de qué se trata el proyecto quiénes están detrás qué partners tienen acá pueden ver el roadmap y antes de pasar a ver los founder packs y el whitepaper pero el whitepaper vamos a ver cosas muy puntuales lo más importante desde mi punto de vista ya saben, vayan y leanlo con tranquilidad pero algo que está bueno aclarar es como yo les dije al principio este juego se va a poder jugar también de forma gratuita o podemos comprar nuestros héroes, nuestros nfts o podemos jugar gratis vamos a tener tres maneras de jugar una conectando nuestra wallet nuestra por ejemplo metamask podemos conectarla y jugar y eso sería como la versión blockchain la versión de nfts la versión de pago que obviamente va a tener beneficios la segunda puede ser registrándonos con un email nosotros nos registramos con un email vamos a poder jugar se va a guardar el progreso creo que vamos a poder subir hasta incluso el nivel 9 a nuestro personaje y no tenemos ningún problema eso está buenísimo para testear el juego la tercera forma es si no queremos registrarnos no queremos dar nuestro mail nada más queremos probar el juego también lo vamos a poder hacer como invitados pero sabiendo que en ese caso no se va a guardar la partida no se va a guardar el progreso claramente lo que hagamos una vez que no juguemos más que apaguemos el juego se borra dicho esto seguimos viendo de qué se trata Metalords y como les dije Founders Packs no están tan caros después cada uno bueno dirá no bueno para mi bolsillo sí es un montón la verdad la verdad son precios muy accesibles en principio después habrá que ver bien qué tanto nos sirve lo que nos toca pero en principio me pareció que están bastante bien el más económico arranca en 5 dólares acá pueden ver bien en detalle lo que nos puede tocar en este caso sería un guerrero con una skin y un ítem raro en cambio por otro lado tenemos uno de 10 dólares que ya pasamos a 3 guerreros con skins y un ítem mítico y por último el de 20 dólares que nos toca 5 guerreros con skins y un ítem legendario como les digo esto la verdad es que no sé cómo van a ser los precios en el market después no sé si esto está muy por debajo o muy por arriba de lo que después se pueda conseguir desconozco nos iremos enterando con el paso de los días pero bueno por lo menos no estamos hablando de que nos venden cofres de cientos de dólares miles de dólares no la verdad que para el que sí desee invertir está bastante bastante accesible vamos a meternos en el white paper que hay cosas importantes para ver lo voy a traducir al español vayan y léanlo de verdad no es tan largo se lee muy rápido pueden ir y entender mucho más de qué se trata el mundo de Metalords y van a poder encontrar por ejemplo un poco más detallado esto que yo les decía tenemos la opción de comprar NFTs de esa manera nos va a habilitar y abrir más puertas por así decirlo después si no tenemos el modo free to play van a sacar más adelante el alquiler de NFTs es decir que podemos ir y alquilarlo directamente en vez de comprarlo esto todo esto gente es algo que hay que analizarlo cuando esté disponible y veamos los precios y entendamos mucho más cómo funciona todo pero bueno está el proyecto de lanzar el alquiler de NFTs acá podemos ver un poco más de nuestros guerreros por ejemplo el arquero los bárbaros la verdad están muy buenos monjes después tenemos a los pícaros y por último los magos clásico de todos estos juegos bueno después tenemos obviamente progresión estadísticas y habilidades porque los vamos a tener que ir subiendo de nivel subiendo la experiencia y mejorando nuestras habilidades y estadísticas que van a estar dividas en 6 clases que son fuerza destreza vitalidad agilidad inteligencia y suerte y acá podemos ver un bárbaro un barbarian ya en el nivel 99 no sé si eso será el máximo pero bueno está a full me encantaría ya arrancar con este barbarian cosas a tener en cuenta para los que decidan jugar de forma gratuita como no son NFTs no se pueden intercambiar no van a recibir gotas de NFT en los juegos esto habría que ver bien la traducción pero bueno cosas que recompensas que nos pueden dar al jugar no lo vamos a obtener si no tenemos un NFT no son elegibles otra vez para recompensas de la tabla de clasificación porque este juego va a tener también rankings entonces para poder clasificar en esos rankings vamos a necesitar tener NFTs y por último no vamos a poder intercambiar artículos en el mercado pero esto es un detalle importante en cualquier momento el jugador puede convertir a ese guerrero por una pequeña tarifa ya nos enteraremos de cuánto estamos hablando en un NFT con lo cual entiendo yo que vamos a poder progresar un poco conocer el juego ya de paso ir subiendo el nivel de nuestro personaje de nuestro guerrero y si decidimos convertirlo en un NFT pagando una tarifa que ya veremos cuánto es lo vamos a poder hacer vamos a tener variedad de modos de juego arrancando como les dije con un PVP emparejamiento por MMR después al ingresar a la arena las partidas van a ser todos contra todos de 10 minutos pero obviamente como les dije al principio tienen planeado lanzar para poder jugar partidas de clanes partidas en equipos donde ahí si vamos a poder jugar seguramente con amigos tenemos un modo de juego que como bien dijimos si van a poder usarse los guerreros gratuitos pero para quienes decidan comprar e invertir en NFTs van a tener aparte clasificaciones rankings como veíamos hace un ratito nada más por eso les decía que bueno los que si tengan NFTs van a tener algunas posibilidades más van a tener algunas ventajas más por otro lado vendrán la guerra de clanes el modo PVE la historia que también tienen planeado sacar minijuegos y más adelante el lanzamiento en dispositivos móviles iOS y Android por lo que nos comentan acá un poco en la parte de economía la idea es primero poder ofrecer el juego que lo podamos probar como les dije algo me parece elemental en cualquier proyecto en cualquier juego NFT que podamos conocerlo sin antes tener que invertir sí o sí eso ya pasó eso tiene que cambiar y por suerte Metalords lo cambia pero sin embargo van a tener un token que no va a lanzarse todavía no va a lanzarse por el momento ni siquiera dan una fecha la idea por lo que menciona es que se lance cuando lo crean conveniente cuando el mercado esté en un buen momento para poder hacerlo pero por lo pronto lanzan el alfa se puede jugar gratis y lanzan la venta de NFTs eso es todo por ahora así que a estar atentos a ir a su Discord a registrarse y bueno a esperar el 7 de marzo para poder probarlo te invito a unirte a mi Discord si todavía no lo hiciste tenés los enlaces abajo en la descripción de todas mis redes sociales venite a mi Discord así podemos incluso coordinar para jugar para probarlo para tener un feedback y decir che que te pareció te gustó no van a comprar NFTs lo que sea vénganse tenemos una gran comunidad creciendo y me encanta que se unan ahora te dejo para que sigas viendo este o este video y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima